En mi tierra es carne Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor, mi vida no vale nada Eso Mirá como toca las cuerdas Me enamoré Por esa tibieza que tiene toda tu piel Por la furia loca que solo vive el amor Ese amor que parte de todo, todo tu ser Me enamoré Como solo un niño pequeño juega el amor Como una paloma que vuela en busca del sol Para ser el ángel que flora por nuestro amor Me enamoré Del clamoré, del aire, de tus caricias, de tu sonrisa Por eso quiero darte mi vida Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor, mi vida no vale nada Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor, mi vida no vale nada Ay, por ti me enamoré Ay, por ti me enamoré El clamoré, del aire, del aire, del aire, de tus caricias, de tu sonrisa Por eso quiero darte mi vida Por eso quiero darte mi vida Sin ti ya no hay mañana Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor, mi vida no vale nada Ay, por ti me enamoré